¿Qué son los dichos de un testigo? Respecto de la cantidad de horas que se tomó el testimonio de este testigo, ¿es porque genera dudas o por la cantidad de datos que aporta? Mire, básicamente es por la cantidad de datos que aporta, pero si quieren le doy un hecho que es casi gracioso y es parte de cómo estamos trabajando. Teníamos un cassette que debíamos escuchar, probamos con un aparato, probamos con otro, no tenemos el elemento mínimo que es un pasacassette para poder escucharlo y terminamos suspendiendo el acto para que en el día de mañana con un amplificador lo podamos escuchar. Así que por ahí hay una hora o más de demora en este sistema de no tener un grabador para escuchar un cassette. Doctor, lo resuelve el tribunal, pero de todas maneras tiene que haber una cierta antelación en la situación de la gente que posiblemente haga que, como dijo el doctor Wessler, que estos careos se hagan en el corto plazo, pero bueno, hay que conseguir a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.